de la tarde en el hito Pérez se cerraban el perímetro a la redonda para que no hubiera concentración de personas por el tema de la pandemia así que el hito Pérez empezaba a cerrar porque iban para arrancar la fiesta a partir de las nueve de la noche son detalles previos que le estamos llevando a todos ustedes con nuestro corresponsal David Leal que nos acompañó durante todo este proceso allá en Punta Arenas y también a quien agradecemos la familia puntarenense que también iba buscando donde observar el encuentro la fuerza pública que también hacía su trabajo en las cercanías de del estadio y ahí vemos todos los retenes que se tenían por parte de la fuerza pública en el puerto puerto hay la logística medios de comunicación que ya empezaban a tirar sus cables los árbitros que también iban a ser importantes en este compromiso así llegaban al estadio Lito Pérez a las siete de la noche ya son estas imágenes de este jueves el cuarteto arbitral y ahora si siete y diez llegaba al Punta Arenas al estadio Lito Pérez al coquetón a la olla mágica todo nada para el puerto y después empezaba el descenso con todo un tema de protocolo que hay que respetar y demás así que el proceso iba lento y veinte minutos más tarde siete treinta llegaba la asociación deportiva guanacasteca así llegaban también a Lito Pérez empezaba el descenso igual el protocolo que se tenía y demás para poder ingresar al estadio así llegaban todos los próximos días así llegaban al estadio